EN EL MUNDO, LA QUÍMICA ENTRE MARIANA SEBAN Y JULIÁN GILEN HASTA EL FIN DEL MUNDO, VAYA QUE LE SACA FUEGO AL TELEVISOR, ELLOS DICEN QUE SON AMIGOS DESDE HACE MUCHOS AÑOS, PERO ESTA CACHONDERÍA REFLEJA MUCHO MÁS QUE ESO. MIRA, SI HAY TENCÓN SI NO TIENES LA CONFIANZA CON LA PERSONA Y SI NO LA CONOCE. YO TENGO LA DICHA DE CONOCER A MARIANA HACE MUCHOS AÑOS, DE TENER UNA RELACIÓN MUY LINDA DE AMISTAD CON ELLA, INCLUSIBE CREO QUE A VECES NOS QUEDAMOS CORTOS CON LO QUE PODRÍAMOS DAR, REFENTE LO QUE TIENES ES MUY POCA ROPA Y ESTÁS INTERCAMBIANDO SENTIMIENTOS Y OLORES Y SUDOR Y ESE TIPO DE COSAS. Y NOS DIMOS CUENTA QUE AQUÍ SE INTERCAMBIA DE TODO Y POR LO QUE VI MARIANA ESTÁ MÁS QUE FELIZ. AY QUE RICO NO, Y AGÁRRENSE PORQUE JULIANA ASEGURA QUE PARA ESCENAS CANDENTES Y DE CAMA ELA ES LA MEJOR. DE TODAS LAS NOVELAS QUE HE HECHO EN MI VIDA SON 16 CON ESTA, LAS ESCENAS DE AMOR QUE HE HECHO EN ESTA NOVELA PREPÁRENSE A VERLAS PORQUE SON LAS MEJORES QUE HE HECHO EN MI VIDA. ME SIENTO MUY HALAGADA DE QUE DIGA QUE ESPERO QUE NO OYDLO DESPUÉS EN OTRA NOVELA DICIENDO LO MISMO. PERO ME SIENTO MUY CONTENTA. HEMOS HECHO UNA QUÍMICA BONITA, SOMOS AMIGOS DESDE HACE MUCHOS ANOS. Y ES MUY PADRE TRABAJAR CON ALGUIEN PROFESIONAL QUE TE QUIERA, O sea, QUE TE CUIDE, NO? Y CREO QUE SE VE LA QUÍMICA Y HACEMOS LAS COSAS CON MUCHO AMOR. PARTE FUNDAMENTAL DE QUE ESTE LUZCA MARAVILLOSO ES OBVIAMENTE LA ESPECTACULAR FIGURA DE AMBOS ACTORES. AHí ES QUE ME HE PUESTO MÁS EN RÉGIMEN. LA DIETA Y EJERCICIO TODOS LOS DÍAS. YO ME DEJO LLEVAR POR EL DIRECTOR Y ME PEDÍAN SIN CAMISA Y AHí ESTOY. Y SI ACASO USTED CREE QUE MARIANITA POR ESTE TIPO DE TRABAJOS ESTÁ CATALOGADA COMO LA NIÑA MALA, AQUÍ ELLA RESPONDE. NO SÉ QUE IMAGEN TENGAN, PERO LA VERDAD, MI AMOR, ES QUE LO QUE SOY, LO SABE DIOS, LO SABE MI MADRE, MI PADRE, MI FAMILIA, LA GENTE QUE ME CONOCE, MIS COMPAÑEROS Y LO DEMÁS ME DA IGUAL.